La ecotopía se ve golpeada por todos lados Pero uno de los factores casi calculables de la baja productividad Por las enfermedades ¿Cuánto cuestan las empresas a nuestros mocillos? ¿Incluso cuánto cuesta al país completo una enfermedad de un individuo como tú o como yo? Después de una semana con gripa y en cama Me lo cuestioné Y no sabes todo lo que hay detrás de una enfermedad Deuda simple gripa De bigripa Yo soy, lo digo, yo Y yo te cuento Bienvenidos a Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Los costos de la mala salud en la economía de Estados Unidos cuestan cerca de 567 mil millones de dólares Según el Integrated Benefits Institute en un reportaje para Forbes Magazine De ese total, el 39% cerca de 227 mil millones de dólares se deben a la productividad perdida Causada por el ausentismo por alguna enfermedad Pero no se confunda este último término de presentismo con presidencialismo Son parecidos, pero presidencialismo es asistir a trabajar sin ninguna intención de desarrollar objetivos Cumplir promesas previamente establecidas O simplemente desquitar el sueldo, pues Las grandes pérdidas por enfermedades no serían problemas si como tal fueran considerados como Un simple costo de operación en la economía ¿O no? Es decir, toda empresa debe considerar La merma de materia prima Tiempos muertos por factores externos Imponderables La economía debe considerar Este Como un costo adicional, ¿no? Así es que pensemos Estratégicamente ¿Cuánto debe invertirse adicionalmente en el sector salud para que este costo se reduzca? ¿Es mayor la inversión en servicios de salud que el beneficio en la reducción del costo de ausentismo? ¿Hasta qué punto puede reducirse el costo de la denominada mala salud con respecto a la inversión en beneficios de salud? ¿Hasta qué punto debemos preferir la enfermedad porque el obtener el 100% de salud es demasiado caro? ¿Inoperante? ¿O tal vez inalcanzable? Lo siento, señores Debemos de sacrificar la salud de algunos de ustedes por el beneficio de la economía del país Ese momento en el que alguien deja de ser un ser humano Y empieza a tomar decisiones como economista Como jurista O como algo peor Como un político Cuando deberían tomarse como un ser humano Las empresas piensan así El objetivo de la empresa es maximizar el valor de los accionistas ¿No es lo mismo para el gobierno? Maximicemos entonces el beneficio del mayor número de ciudadanos sanos Sin incrementar demasiado el gasto en salud Porque pues Pues es año electoral Lo siento por algunos de ustedes A los que no les tocará medicina O doctor este año Esto empieza a sonar como Soylent Green o Cuando el destino nos alcance 1984 Un mundo feliz O alguna de esas patrañas futuristas El marco de este tipo de novelas Según expertos en literatura Es un escenario en el futuro Muchas veces en el espacio En mundos distintos En contextos económicos y políticos distintos Muchas veces apocalípticos Y con realidades sobre todo Distintas a la nuestra Lo más importante son líneas de tiempo Separadas por premisas Que en ocasiones Podrían ser absurdas Como lluvias ácidas Que despiertan a los muertos O gobiernos que controlan El agua o el oxígeno En un planeta lejano Absurdo Y imaginemos por ejemplo Un mundo en el que Dos gobiernos controlan El inventario total de No sé Digamos Todos los virus Bacterias Y enfermedades que existen Incluso enfermedades que existieron Y que ya no están hoy en día Sea como La viruela Uno de estos centros El llamado Center of Disease Control Como ellos mismos se describen Son una organización Que trabaja para proteger A los Estados Unidos Contra amenazas a la salud Y seguridad Provenientes del exterior O de dentro del país Independientemente de que Las enfermedades se originen En los Estados Unidos O en otros países Que sean crónicas O agudas Curables o prevenibles Sean el resultado De un error humano O de un ataque internacional El Centers of Disease Control Luchan contra las enfermedades Y apoyan a las comunidades Y a los ciudadanos Para que hagan Lo mismo ¿Qué obolé? Nuestra novela entonces Continúa Solo que en este caso Deja de ser Ficción Con un pequeño Un pequeñísimo Un Digamos Pequeñisísimo Error humano Digamos Transportando Una mínima Casi Imperceptible ¿Qué digo Imperceptible? Una micro Nanoembarradita De Antrax Lo que sucedió En el 2014 En el antes mencionado CDC Centers of Disease Control De Atlanta Fue brutal Digno de una novela Lo que se pensó En su momento Que era Antrax estéril Whatever it means Pues resultó Que no lo era Y la situación Se calificó Como Seria La investigación Llevó a que Otros patógenos Después fueron Manejados También sin Cuidado Adecuado O Liberados Digamos Como el N1H5 O No sé si Recuerdan La gripe aviar El supuesto Reporte Indica que El Antrax Fue liberado Después de que Un científico Del laboratorio Del CDC De Respuesta rápida De bioterrorismo Y tecnología avanzada La BRAT Preparó Un extracto De 8 agentes Bacteriales Seleccionados Como parte De un experimento Para evaluar Una más rápida Forma de detectar El Antrax Las muestras Utilizadas Eran Supuestamente Estériles Y fueron Llevadas A un laboratorio De zona De menor Seguridad En junio Del 2014 Un científico Notó Un crecimiento Inesperado En la caja De Petri Del Antrax Que indicaba Que pues Chance No estaba Pues Digamos Tan Estéril Como se pensaba Que había dicho El amigo Que había Preparado En el Pues ya saben ¿No? Clásico Problema Del laboratorio Pero Que no era Imposible Pues Clásico Igual que le pasó A mi tío Pelayo Con la lluvia De radiación No hombre Déjenlo descansar Pues si está verde Y echa espuma Por la boca Nomás anda crudito Unas quesadillas De sesos Sin queso Y se le pasa Pero Bien 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 Picocitas Ándenle No se preocupen ¿Qué va a ser Zombie? No hombre ¿Cómo que? Rays Total que a todos Se los llevaron A una sala de emergencias Y Dios mediante No pasó a mayores Como diría Guadalupe Loesa Para el 10 de julio Ya todos Estaban bien La pregunta es ¿Por qué tener Este tipo de Bibliotecas de virus Bacterias Infecciones Y otros bichos? Primero La naturaleza coleccionista Del hombre Entre nostalgia De las estampas Del álbum Panini Y las de La taxidermia Clásica Del Gil Billy Que diseca Su primera mascota Sam Segundo Por guardar El conocimiento De la humanidad Para un posible riesgo Que se presente En el futuro Ya saben Planeando Por si pasa algo El virus De la influenza Es el mejor ejemplo Es capaz de Mutar rápidamente En diferentes cepas Y puede entonces Ser resistente A una vacuna Cada año Al analizar el pasado Indica How stuff works Los investigadores Deciden Cuál es la cepa Que se va a incluir En la vacuna anual De la influenza Así es que cada año La vacuna es distinta Se adapta Como se adaptaría El virus mismo Así es que eso Explica por qué Necesitamos una Viruteca Para poder ir A los archivos Bajar al sótano Por la retorcida Escalera de caracol Llegar a la cava Y sacar un Machupo 68 Un KFD 55 O un Ébola 75 Desaire El buque El color La forma en la que Se cuelga En las paredes Del matraz Porque usted Manda Indica Forbes Magazine Que La erradicación De la viruela Por ejemplo Fue probablemente La más grande Victoria de la ciencia Sobre una enfermedad En la historia De la humanidad Gracias a un esfuerzo Mundialmente Determinado Y liderado Por la Organización Mundial de la Salud El último caso Documentado de viruela Fue en Somalia En 1977 Hace 30 años Se declaró Erradicada En 1980 Pero Está erradicado Aunque no Desaparecida Se mantienen Dos muestras Una En Estados Unidos En Atlanta Y otra En Rusia En Siberia ¿Por qué Mantener una muestra De la viruela? ¿De qué nos sirve? ¿Quién es Coquín? Si me como a mí mismo Desaparezco O me incremento Al doble Del tamaño de mí Preguntas Aún sin resolver La respuesta es sencilla Es necesario Más investigación Para desarrollar Más vacunas Para protegernos De ataques Bioterroristas Es necesario Proteger a la población A toda costa Dije que Sería sencilla No inteligente Pareciera entonces Un asunto De burocracia Y no de salud Los científicos Que resguardan Estas muestras No quieren Desprenderse De ellas Borrarlas Consideraría Perder su trabajo Al igual que Sus jefes En el CDC Indica Forbes Aún así Mantenerlos Implica Un riesgo Altísimo A la población Que supuestamente Pretenden Proteger Una paradoja Medio extraña La viruela Podría Pintar Un escenario Escalofriante De 30 A 35 Por ciento Es la tasa De mortandad Es considerada Una de las enfermedades Más devastadoras De la historia De la humanidad Para que te des una idea En el siglo XVIII Llegó a matar A 400 mil personas En Europa Por año En 1950 Aún se infectaban 50 millones De personas Al año Hace 35 años Que no hay Campañas De vacunación Por lo que El brote Podría ser Devastador La epidemia No ocurriría Si se destruye Lo que dos naciones Resguardan Es el dilema Del prisionero All over again Ambos Lo destruirían ¿Uno le creería Al otro? ¿Quién mentiría Que lo hizo Sin hacerlo? ¿A dónde vamos A parar? Preguntaría Marco Antonio Solís Expertos como D.A. Henderson Quien lideró El esfuerzo De la erradicación De la viruela Indica que es posible Desarrollar vacunas Sin tener el virus El genoma Ha sido secuenciado Muchas veces Existe la tecnología Para sintetizar Partes del virus Si fuera necesario El diseño De una nueva vacuna El extraño ir y venir De la economía Las incomprensibles Finanzas públicas Las decisiones Gubernamentales Y todas esas cosas Que yo Para serte honesto No entiendo Lo que se gasta En refrigeración De la viruela Y del ántrax Y lo que se gasta En servicios de salud Para prevenir O curar enfermedades No podría estar De un lado O del otro Así es Hace unos años Mi tía Maruca Me enseñó Su colección De pañuelos Del abuelo No sé Tal vez en casa Tengamos una copia De la gripe De 1800 ¿Cuánto me darán Por ella En ebay? Esto fue Azul Chiclamino La realidad De lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Escúchame En azulchiclamino.com Sígueme en Twitter Arroba Rodrigo Guión Bajo Job En Instagram Rodrigo Guión Bajo Job En YouTube Y pues Ya sabes Comparte este episodio Con quien más quieras Pero no le des un beso O le estornudes en la cara ¿Quién sabe Si te la vayan a mentar después? ¿Qué te haces? Guión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!